Yo soy, sobre los montes, los pies del mensajero, los pies del mensajero que anuncia la paz, la salvación, la victoria. Que anuncia la victoria. Señor, en silencio recorres el sendero y levantas tu voz. Tu voz, Señor, se me oye lejos, anunciando a los reinos. Dios, dichoso son sobre los montes, los pies del mensajero, los pies del mensajero que anuncia tu paz, la salvación, la victoria. Anuncia la victoria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Celebramos en este día la fiesta de Santa Isabel de Hungría. Una historia muy bonita de esta santa. Murió muy jovencita ella. Veinticuatro años tenía cuando Dios la llamó a su reino. Se casó también muy jovencita con un rey también muy católico. Los dos muy entregados a la vida cristiana. Incluso cuando murió su esposo, ella se dedicó completamente a ayudar a los pobres. Renunció a toda su fortuna, a todos los beneficios que le otorgaba su princesado o su reinado. Y se dedicó a ayudar a los pobres. Y murió en la pobreza, de hecho. Ya con olor a santidad. Cuatro años después de su muerte, la hicieron santa, la beatificaron, le dieron su santidad. Vamos a escuchar en la primera lectura del libro del Apocalipsis que empezamos a leer ayer, estas cartas que el apóstol Juan, el escritor de este Apocalipsis, le manda a siete iglesias de aquel tiempo. Si hubiéramos celebrado la misa ayer, hubiéramos escuchado la primera carta a la comunidad de Éfeso. Y luego se brincó la carta de Esmirna, de Sardes, de Letizia. Y hoy vamos a escuchar la carta a Sardes, se va a brincar la de Filadelfia, y va a terminar en la de la Odisea, la carta, la Odisea. Y vamos a escuchar el Salmo, un examen de conciencia para nosotros, los cristianos, en esa gratitud que tenemos que tener hacia los ojos del Señor. El salmista se va a preguntar, Señor, ¿quién será grato a tus ojos? Y luego vienen una serie de características que nosotros vamos a ir palomeando, tachándonos. El de corazón limpio, el que no habla mal del prójimo, hay una espantosa equilólogo, el que no presta osuras, el que con su lengua a nadie desprestigia, otra tremenda equis ahí. Vamos a ir viendo cómo el salmista nos va cuestionando a ver si somos gratos a los ojos. Y el Evangelio es una preciosura del Evangelio el día de hoy. Vamos a escuchar uno de esos textos exclusivos de Lucas, a los cuales nos tiene acostumbrados, el encuentro de Saqueo con Jesús. Cómo se ven ellos entre sí, y Saqueo descubre cuatro miradas interesantes que ya vamos a reflexionar al momento de hacer nuestra humilidad. Empezamos nuestra celebración eucarística reconociendo nuestros pecados, pidiéndole al Señor el perdón de nuestras culpas, y haciéndole saber que nuestro corazón vacilante necesita inmensamente de su gracia. Decimos todos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Señor, Señor ten piedad, oh Señor ten piedad, oh Señor ten piedad. Señor, Señor ten piedad, oh Señor ten piedad, oh Señor ten piedad. Oremos. Dios nuestro que concediste a Santa Isabel de Hungría el don de reconocer y honrar a Cristo en los pobres, concédenos por su intercesión servir con incansable caridad a los necesitados y afligidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, oí que el Señor me decía. Escribe al encargado de la comunidad cristiana de Sardes. Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco tus obras. En apariencia estás vivo, pero en realidad estás muerto. Ponte alerta y reaviva lo que queda y está a punto de morir. Pues tu conducta delante de mi Dios no ha sido perfecta. Recuerda de qué manera recibiste y escuchaste mi palabra. Cúmplela y enmiéndate. Porque si no estás alerta, vendré como un ladrón sin que sepas la hora en que voy a llegar. Tienes, sin embargo, en Sardes, algunas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Ellos me acompañarán vestidos de blanco, pues lo merecen. El que venza también se vestirá de blanco. No borraré jamás su nombre del libro de la vida y lo reconoceré ante mi Padre y sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades cristianas. Escribe al encargado de la comunidad cristiana de la Odisea. Esto dice el que es el Amén, el testigo fiel y veraz. El origen de todo lo creado por Dios. Conozco tus obras. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero porque eres tibio y no eres ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Dices que eres rico, que has acumulado riquezas y que ya no tienes necesidad de nada. Pero no sabes que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo que vengas a comprarme oro purificado por el fuego, para que te enriquezcas. Vestiduras blancas, para que te las pongas y cubras tu vergonzosa desnudez. Y colirio, para que te lo pongas en los ojos y puedas ver. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Reacciona, pues, y enmiéndate. Mira que estoy aquí, tocando la puerta. Si alguno escucha mi voz y me abre, entraré a su casa y cenaremos juntos. Al que venza, lo sentaré conmigo en mi trono. Lo mismo que yo, cuando vencí, me senté con mi padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades cristianas. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia. El que es sincero en todas sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién no hace mal al prójimo ni difama al vecino? ¿Quién no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al altísimo? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién presta sin usura y quién no acepta soborno en perjuicio de inocentes? Ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. Él será grato a tus ojos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús. Pero la gente se lo impedía porque Saqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo, Saqueo, bájate pronto porque tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Saqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús, mira, Señor. Voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momentito. Como lo decía en el exordio de la misa, escuchamos el libro del Apocalipsis. Hay siete iglesias muy importantes, siete comunidades muy importantes en la Asia Menor, que son Éfeso, Esmisma, Pérgamo, Teatira, la que escuchamos hoy, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Puros nombrecitos así, bonitos, como Chihuahua. De estos, los nombrecitos, pues no nos suena ninguno, ¿verdad? O sea, a cada uno de esas comunidades, de esas siete comunidades, se les escribe una carta. Casi a ninguna para felicitarlas, sino más bien para señalarles sus errores y para saber cómo pueden enmendarse. Hoy escuchamos, por ejemplo, la carta a esta comunidad de Sardes, como el Señor le dice, Sardes, tú crees que eres resplandeciente, espectacular, pero no, estás opaca. O sea, crees que estás viva, pero en realidad estás muerta. Eso representa a las personas que hacen lo justo solamente. Ahí dice que hay que asistir a misa los domingos y fiestas de guardar. Ah, pues nomás vamos los domingos y las fiestas de guardar. Ahí dice que no hay que comer carne los viernes de cuaresma, pero los otros se puede hacer hasta una carne asada. O sea, están en el límite de hacer las cosas así, no brincan más allá, porque tienen miedo de, al ir más allá, encontrarse con un Dios que les exige, un Dios que quiere un poco más de ellos. Recuerden en el libro del Éxodo cómo Moisés pasteaba las ovejas de su suegro Getró, siempre por el mismo lugar. Un día quiso ir más allá del desierto y se encontró con Dios. Y se le subió, se le montó Dios y ya no se lo pudo quitar durante el resto de su vida. Eso es lo que pasa cuando nos encontramos con Dios. Porque a esta misma comunidad de Sardes le dice, todavía quedan unos buenos ahí contigo. Todavía queda gente iluminada, gente que piensa en su relación con Dios. A eso los voy a salvar y los voy a vestir de blanco. Y van a juzgar junto conmigo a todas las demás personas, a todos los que están allí. Junto con los que se mantuvieron firmes y ganaron la batalla. Seguiría la iglesia de Filadelfia, pero por alguna razón litúrgica se brinca esos versos que le tocan a esa iglesia, para hablarle a la iglesia de Filadelfia. Pero si ustedes van al libro del Apocalipsis, pueden leer las cartitas, son del capítulo 1 al capítulo 3, las siete cartas. Y se va la última carta, la carta de la Odisea, que a mí se me hace que es la más representativa, la más bonita pues de las cartas. Y le habla de esto que quizás hablábamos nosotros el domingo, cuando les decía, es que tú no eres ni frío ni caliente. Eres tibio. Y por esa tibieza estoy a punto de vomitarte de mi boca. O sea, no te decides ni por el bien, ni por el mal. Eso representa a los cristianos que lo mismo les da ir a misa que no ir a misa. Lo mismo les da ser católicos que ser bautista, que ser testigo de Jehová, que ser adventista, que ser una de las 6.500 asociaciones religiosas que tenemos registradas aquí en México. 6.500 registradas, más las piratas, ¿no? Las que no están registradas, las que andan por ahí, que son carriejeros. 6.500, que son yo creo que más de 6.500. Mi tío Pedro era, representaba a este tipo de personas. Mi tío Pedro decía algo que no está fuera de lo normal, decía mi tío Pedro. Hijo, es que todas las religiones son iguales, decía mi tío Pedro. Fíjese, pero fíjese el planteamiento científico de mi tío Pedro. En ninguna religión te van a decir, haz el mal, pórtate mal. En ninguna religión te van a decir, abandona a tus padres, o roba, o mata, o utiliza tu palabra para desprestigiar a tu hermano, como escuchamos hoy en el Salmo 14, ¿verdad? Que yo creo que si nos hacemos un examen con este Salmo 14, pues muchos salimos reprobados de aquí, de este examen, ¿no? Y mi tío Pedro decía eso, y a mí me cuestionaba, porque decía, tiene razón usted, tío. O sea, la base del error no está en la cuestión moral, porque en la cuestión moral todos nos van a hablar bien. O sea, todos nos van a decir, es mejor el bien que el mal. Es mejor andar sobre la luz que sobre la oscuridad. Es mejor dar a las personas que recibir de ellas. La cuestión moral no está en discusión. ¿Qué es lo que está en discusión? Ah, la parte teológica, la parte crítica de la teología. O sea, la profundidad del mensaje. ¿Cuál es la diferencia entre el catolicismo y el protestantismo? Pues son diferencias básicas de esencialidad. El domingo creo que también comentaba una básica, ¿no? El protestantismo cree que los bienes materiales vienen después de la bendición de Dios. O sea, si tú estás con Dios, si tú le rezas a Dios, si tú eres parte de la familia de Dios, Dios está obligado a bendecirte. Pero no creas que a bendecirte así con la manita. No, no, no. A darte a manos llenas. ¿Y qué me va a dar a manos llenas? Salud. No, olvídate de la salud. Dinero. O sea, dinero. Bienes materiales. Así se demuestra que Dios es tu amigo. En el Antiguo Testamento así se decía. Cuando Job cae en la desgracia y pierde todos sus bienes, sus amigos van y le dicen, algo has de haber hecho. Algo has de haber hecho para que hayas caído de la gracia de Dios. Reconoce que algo hiciste. Y Job se niega, ¿no? Yo no he hecho nada. Lo que más me he dedicado es a agradarle a Dios. La teología católica no piensa así. La teología católica piensa que los bienes que el hombre busca son los siete valores del reino, ¿no? La verdad, la vida, la gracia, la santidad, la justicia, el amor, la paz. Que nada tiene que ver con los bienes materiales. De esta manera, aunque a un católico lo visite la desgracia, lo visite el sufrimiento, le haga sentir su verdadera humanidad, él seguirá firme. Seguirá firme porque confía en el Dios que lo va a rescatar de ahí. De la enfermedad, incluso de la misma muerte. Lo va a sacar a flote. Y esa es verdadera teología católica. Hay otras, muchísimas más, ¿no? La reivindicación por las obras y la fe. La teología protestante habla de la sola fides, ¿no? O sea, solamente nos hace falta la fe, dice la carta a los romanos. El que diga con su boca que Jesús es el Señor y crea con su corazón que Jesús es el Salvador, ya, está salvado, está salvado. Si usted le dice a un niño chiquito de tres años, diga, mi hijo, el Señor es mis... Ya se salvó, ¿sí? Aunque después ande robándose los tanques de gas de ahí de los vecinos, ¿no? Pero él cree, él cree y la fe, la fe son las fide y pues se supone que eso nos da la salvación. En la teología católica no es así. En la teología católica hay que pasar el examen este del Salmo 14, ¿no? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Ah, el hombre que procede honradamente y llobra con justicia. El hombre que con su lengua a nadie desprestigia. Esa es sagrada del Señor. ¿Quién más, Señor? El que no hace mal al prójimo. O sea, son cuestiones básicas. Y así podemos seguirnos todo el Salmo 14, reconociéndonos allí, en esa figura a la cual le agrada Dios, él y su manera de ser. Pero vamos al platillo fuerte, a este pasaje de Lucas, que es exclusivo de él. No se encuentra en ningún otro evangelio este encuentro de saqueo y Jesús. Para ponernos en contexto, Lucas siempre va a hablar de la pobreza y de la riqueza. Mateo utiliza cinco veces en todo su evangelio la palabra pobre. Marcos utiliza cuatro veces la palabra pobre. El evangelio de San Juan nada más dos. Y Lucas la utiliza diez veces. Él habla mucho de la pobreza. La palabra rico, Mateo la utiliza tres veces en todos sus veintiocho capítulos. Marcos en sus apenas dieciséis capítulos la utiliza dos veces. San Juan en sus veintiún capítulos no la utiliza ni una sola vez. Y Lucas la utiliza once veces la palabra rico. Entonces quiere decir que la usa muchas veces la palabra pobre y la palabra rico. A saqueo así explícitamente lo llama rico. Un hombre jefe de publicanos y rico. No tenía por qué decir eso, pero lo dice. Quiere acentuar la riqueza de saqueo. Y entonces saqueo sufre la crítica de cuatro miradas. Fíjese. Se mira él autocríticamente. Saqueo se mira a sí mismo y dice, Yo no soy agradable al pueblo. No me quiere mucha gente. Soy despreciado. La gente no me acepta. Porque yo cobro los impuestos del imperio romano. Es decir, al mismo tiempo traiciono a mi pueblo, a mi gente. Abuso de ellos. Y soy rico y vivo bien a costa de mis hermanos. Del robo que les hago a mis hermanos. Esa es la primera mirada crítica que se hace saqueo. Cuando se mira él mismo. Luego él ve a Jesús. Chaparrito y le impiden ver a Jesús. Pero es bueno para trepar árboles. Porque luego se subió al psicomoro. Se subió y ve a Jesús. Y entonces se hace una ilusión él. ¿Será este hombre el único que me comprenda? ¿Será este hombre el único que entienda mi corazón herido? La gente... Hay una tesis que dice que la gente actúa mal porque no se ha sabido amada. Cuando una persona no se sabe amada, entonces actúa de manera errónea hacia los demás. Cuando nos sentimos amados, ya sea por Dios o por otra persona, nuestra forma de ver el mundo cambia. Cuando nos sentimos queridos, cuando nos sentimos amados, el hombre necesita ser amado, necesita amor, necesita amar y ser amado, sentirse amado. Y cuando uno se siente amado, fíjese, empieza uno hasta a bañarse. De veras, se siente uno amado sobre el baño, porque quiere ser todavía amado más de lo que ya es amado. Se cambia, se pone un perfumito, si no hay mal, sea un tasta limón o algo, para sentirse todavía más amado. Amado, Saqueo se siente aborrecido, se siente despreciado. Y tiene la confianza él de que si Jesús es el verdadero hombre del cual ha hablado, Jesús sí lo va a entender, Jesús sí lo va a comprender. Esa es la tercera mirada. La primera es que Saqueo se mira a sí mismo, la segunda es que Saqueo ve a Jesús, y la tercera, Jesús ve a Saqueo. Dice el texto que Jesús volteó hacia arriba y lo vio colgado del árbol, ¿no? Y entonces, en un claro abuso de confianza, se autoinvita a la casa de Saqueo. Saqueo, baja de ahí, porque hoy me voy a hospedar en tu casa. Ahora, Jesús nos entiende a nosotros, fíjese, y no entiende nuestro pasado, así como no entiende el pasado de Saqueo, ni lo juzga, ni nada. Ni tampoco entiende el momento presente, ni le interesa tampoco. A Jesús lo que le interesa es lo que vamos a hacer con nuestra vida. El día de mañana, hermano. Ahorita ya este día ya se echó a perder. Quién sabe con cuánta gente peleó usted, quién sabe cuánta gente le frunció el sueño, quién sabe con quién le sacó la lengua. Y ahorita ya son las cinco y algo de la tarde. Y este día ya se echó a perder. Pero a Jesús le interesa que usted vea con esperanza, con alegría, el día de mañana. Saqueo, eso es lo que hace. Baja del árbol, lo hospeda en la casa, le tiene ahí todo, y le hace la siguiente propuesta. Fíjese, se siente amado ya, Saqueo. Tan amado se siente que le dice, señor, voy a repartir la mitad de mis bienes. Todavía le quedaba algo negrito en el corazón, porque si no hubiera dicho, voy a repartir todos mis bienes. No, dijo, de aquí mi mamá se hizo. Voy a repartir nada más la mitad a los pobres. Y voy a restituirle a todo el que he defraudado cuatro veces más la deuda que tengo con ellos. Si a usted lo defraude por diez pesos, le voy a devolver cuarenta. Cuarenta pesos. Generoso, se porta generoso. Se siente querido. Se siente amado. Ese es el valor de las cosas. El Papa Francisco tiene una reflexión muy bonita sobre un anillo de oro. Dice el Papa Francisco que las cosas que nosotros regalamos son representativas del amor que sentimos. Por eso a veces regalamos cosas caras. Un anillo. No, pues de esos que salen en la maquinita, pues de ese tamaño está mejor. De plástico, aunque le raye todo el dedo. O sea, no, si usted quiere a esa persona, va y busca el mejor anillo, la mejor piedrita, la más bonita, o sea, y la pone ahí. Regala usted un pantalón, el más caro, ¿no? No va a la segunda. Bueno, hay gente que sí va, pero... Pero los que tienen representatividad del regalo, le da algo. O sea, para que no se le olvide. Para que sepa cuánto vale, cuando menos, económicamente, mi amor. Aquí está. Eso es lo que quiere hacer hoy, saqueo. Voy a regalar la mitad de mis bienes y voy a restituir para robarle el corazón a Jesús. Primera mirada, saqueo se mira a sí mismo. Segunda mirada, saqueo ve a Jesús. Tercera mirada, Jesús ve a saqueo. Y la cuarta, la más denigrante. Toda la gente está al pendiente de saqueo y de Jesús. Inmediatamente empezaron. Se ha metido a casa de un pecador. En otro episodio, exclusivo de Lucas también, una mujer rompe un frasco de perfume de alabastro, fino, original. Y entonces el fariseo Simón, que lo invitó a su casa, piensa hacia adentro y dice, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Es una pecadora, dice Simón. Dos puntos. Es una pecadora. La gente está dispuesta a juzgar inmediatamente, sin saber nada. Y la gente habla y juzga como si conociera toda la historia de saqueo. Como si conociera cómo llegó saqueo a ser publicano. Cómo llegó a ser cobrador de impuestos. Cómo a lo mejor la vida lo empujó hacia esa vida. Así, a desarrollarse de esa manera. Aguas, porque nosotros también somos rápidos para sacar la espada desenvainada y dejarnos ir sobre la mujer que tiene necesidad de mantener a sus hijos porque su esposo la dejó, la abandonó. Tiene tres, cuatro hijos y ella tiene que mantenerlos, tiene que darles de comer. Y a lo mejor lleva una vida no tan honorable ni tan digna de ejemplo como la nuestra. A lo mejor nosotros no sabemos la vida del Jesse que acaban de atropellar. Todavía ahora en la mañana estaban buscando a su familia. Dijo don Carlos, ¿y dónde lo tienen? Pues en el refrigerador, pues ¿dónde más lo van a tener? Pero no sabemos nosotros todo su antecedente, ¿no? Todo, toda su vida pasada. Y como les dije hoy, no le interesa eso a Dios. A Dios no le interesa lo que hemos hecho. A Dios lo que le interesa es cómo vamos a acabar. Cómo vamos a terminar. Cuál va a ser la resolución de nuestra vida. Él está pensando en el ideal que se formó cuando nos creó a cada uno de nosotros. Cuando nos metió en el vientre de nuestra madre. Cuando nacimos y nunca ha perdido la esperanza de que algún día cada uno de nosotros sea una mujer mejor, una mujer ideal. Un hombre mejor, mujer, un hombre ideal, un hombre digna de que su vida sea repetida. Eso es lo que son los santos. Los santos son ejemplos para nosotros. Personas honorables que han repetido la misma acción de Cristo. Y que la iglesia nos muestra como íconos para que nosotros digamos, ah, yo quiero ser así. Por eso hoy celebramos a Santa Isabel de Hungría. Una mujer común y corriente, una esposa. O sea, no era ni monjita ni religiosa, no. Una esposa que junto con su esposo se dedicaron a buscar la santidad. Tú y yo tenemos que ser santos, le decía Santa Isabel a su esposo. El esposo se quedó en la rayita, ¿no? Pero ella fue santa. Es santa. Vamos a pedirle nosotros al Señor que seamos así como saqueo. Que hagamos una mirada retrospectiva, así, interna. Que cerremos los ojos y digamos como el albertano. No, no, me estoy viendo por dentro. Dijo el albertano. En segundo lugar, que podamos ver a Jesús. Así, que podamos ver a Jesús y descubrir en Él al hombre que nos comprende, que nos entiende. A lo mejor no me entiende nadie. Ni mis papás, ni mi mamá, ni mis hermanos, ni mis amigos. A veces ni yo mismo me entiendo. Pero hay una persona que sí me entiende y me comprende perfectamente. Ese es Jesús. Y luego nos dejemos ver por Él. Aquí estoy, Señor, hasta con las manos levantadas. Aquí estoy, Señor. Esto es lo que soy. Yo soy de esta manera. Soy chismoso. Soy, este, ventajoso. Siempre quiero sacar algo de la amistad y de mis relaciones. Siempre busco tomar ventaja de las cosas. Soy soberbio. No acepto que me digan a mí lo que tengo que hacer. Siempre quiero hacer mi voluntad. Y por último, descubrimos también en la boca de las personas, de las demás gentes. ¿Qué piensa la gente de mí? ¿Quién dice la gente que soy yo? Esa es la pregunta que les hace Cristo fundamental a sus apóstoles, ¿no? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces, redescubrir ahí en la autocrítica cómo podemos avanzar en nuestro camino de santidad. Que así sea. Que así sea. Nos ponemos de pie. Suba, Señor, nuestra oración. A Dios, Padre Todopoderoso que quiera iluminar y salvar a todos los hombres, digámosle con fe. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por el Santo Padre, el Papa Francisco y todos los obispos, para que guíen fielmente al pueblo de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que protejan la libertad de los ciudadanos, y gobiernen con rectitud y justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren opresión e injusticia, por los enfermos y afligidos, para que la gracia de Dios nos mueva a remediar esos males, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que estamos aquí reunidos, para que vivamos en amor fraterno, y formemos una comunidad verdadera, en el seno de la iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por 25 años de casados, de Luis y Ceci, para que el Señor prolongue la gracia de aquel día, durante el resto de sus vidas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de nuestros enfermos, Josefina, Vallejo, Guillermo, Paola, Pati Chávez, Nancy y Marisol, que el Señor les conceda la gracia y el don de la salud, oremos. Te rogamos, óyenos. El eterno descanso de nuestros fieles difuntos, Faustina, Manuel, José, Rosa, Talavera, Emiliano, el Padre Becerrita, para que el Señor les conceda participar de la gloria eterna, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios todopoderoso y eterno, escucha las súplicas de tu pueblo, y concedernos lo que te pedimos, confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos los dones de pan y de vino. Amén. 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 Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, el trabajo enorme que le hicimos, Dios con el Señor. Él te presentamos. Él será para nosotros. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, por todo el hombre que le hicimos en tu generosidad y ahora te apresentamos. Él será para nosotros de vida, de salvación. Bendito sea el Señor por este Dios. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humillado. Que este sea nuestro sacrificio. Bendito sea el Señor por este mar. Bruto de la tierra y el trabajo del hombre. Bendito sea el Señor por este mino amor. Hemos recibido de tu amor y bondad. Bendito sea el Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acoge, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que al celebrar la obra de la caridad inmensa de tu Hijo, seamos confirmados en el amor a ti y al prójimo, a ejemplo de Santa Isabel de Hungría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes. Para que, alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al final de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con toda la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo es el Señor. Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor! ¡Santo, Santo es el Señor! ¡Santo, Santo es el Señor! ¡Santo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo ¡Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados! ¡Hagan esto en conmemoración mía! ¡Adiós! Este es el misterio de nuestra fe. ¡Adiós! 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 Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos, Luis y Ceci, que en Cristo hace veinticinco años fundaron una iglesia doméstica, sacramento de tu amor. Concedeles que la gracia de aquel día se prolongue a lo largo de toda tu vida. Acuérdate también de nuestros enfermos, Josefina Vallejo, Guillermo, Paola, Pati Chávez, Nancy y Marisol, y de los que se durmieron en la esperanza de la resurrección, Faustina, Manuel, José, Rosa, Talavera, Cárdenas, Emiliano, el Padre Becerrita, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, me rescamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concednos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concednos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes, y con tu espíritu. Nos damos todos un saludo de paz. La paz del Señor. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, Señor Jesucristo, Dios leo que por un tal Padre, comprando al Espíritu Santo, usted con tu muerte del mundo, líbrame. Señor Jesucristo, con todos mis pecados, y con suelo cumplir tu mandamiento, por la excepción de tu cuerpo, y tu sangre, Cristo, por Cristo nuestro Señor, la comunión de tu cuerpo y tu sangre, sean para mi motivo de condenación, sino que me aprovechen para la vida eterna. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros invitados, a la cena del Señor. Señor, yo soy digno de que estres a mi casa, pero una palabra tuya, para sanarme. El cuerpo y la sangre, Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Tu Señor, sabes bien, lo que yo tengo ganado en mi interior. Tu Señor, sabes bien, lo que yo tengo ganado en mi interior, tu Señor, sabes bien, lo que yo tengo ganado en mi interior. Y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar, los momentos que en mi vida quedarán. El Señor Jesús, que te quiero hoy decir que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, ahora tengo el corazón con un grito que define tu amor. Con un grito que define tu amor. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. En nuestra casa hacemos nuestra comunión espiritual. Jesús, creo que tú estás en la Eucaristía. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero di una sola palabra y mi alma será sana. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir. A Jesús sacramentado que acabo de recibir. Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir. A Jesús sacramentado que acabo de recibir. Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir. A Jesús sacramentado que acabo de recibir. Oremos. Renovados por este santo sacramento, concédenos, Señor, seguir los ejemplos de Santa Isabel, que te honró con su incansable piedad y con su inmensa caridad, hizo tanto bien a tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Tú que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Los invitamos mañana a la Hora Santa a las cinco de la tarde, igual en este mismo horario. Todos los que nos acompañan desde sus casas, también los invitamos a que mañana nos acompañen a celebrar nuestra Hora Santa el miércoles a las cinco de la tarde. Los invitamos también a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Padre Humberto Martínez Gómez, y formen parte de esta gran familia que se está formando. Hay temas interesantes y ahí transmitimos también la Santa Misa y la Hora Santa. Nos podemos ir en paz, nuestra celebración eucarística ha terminado. ¡Tenemos gracias a Dios! Que pasen una preciosa, una lindísima tarde noche de martes ya. Igual también. Que pasen una preciosa, una lindísima tarde. desde el cielo una hermosa mañana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al pepeña. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al pepeña. Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos. Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos, su poder y su paz. Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos, su poder y su paz. Desde el cielo una hermosa mañana. Desde el cielo una hermosa mañana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al pepeña. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al pepeña. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana squared. La Guadalupana, la Guadalupana, Y eran Los Boscos, Amén.